¿Quieres ver el saldo que tienes en Temu? ¿Puedes saber cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque vas a saber cómo hacerlo. Lo primero que tendremos que hacer para poder ver el saldo de nuestra aplicación dentro de Temu, pues vamos a la aplicación y esperamos a que se cargue. Una vez ya está cargado, pues estaremos en la parte del inicio de la aplicación, pues donde está, donde podemos buscar unos productos, podemos buscar por aquí scrolleando productos de los más populares, pero si vamos a la parte de abajo, a la parte inferior, tendremos un menú de navegación dentro de la aplicación para poder navegar. Pues donde tenemos que ir es a la tú, vamos a tú, y aquí pues tendremos la parte donde podemos ver los pedidos, nuestras reseñas, los cupones y ofertas y una es el saldo de crédito, que aquí pues si vamos a darle clic, aquí vemos el saldo total que tenemos en nuestra aplicación para poder gastar en las compras dentro de la aplicación o también desde la propia página web oficial de Temu. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y si tienes alguna duda, comentadme en los comentarios. Adiós.